El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Llegamos al 17 de agosto y hoy recordaremos la extraordinaria vida de San Roque. Roque significa fuerte como la roca. Este santo se ha hecho famoso en el mundo por los grandes favores que consigue, a favor de los pobres y enfermos. Su popularidad ha sido verdaderamente extraordinaria cuando a pueblos o regiones ha llegado pestes o epidemias, porque consigue librar de la enfermedad y del contagio a muchísimos de los que se encomiendan a él. Quizás él pueda librarnos de las epidemias peligrosas. San Roque nació en Montpellier, de una familia sumamente rica. Muertos sus padres, él vendió todas sus posesiones. Repartió el dinero entre los pobres y se fue como un pobre peregrino hacia Roma a visitar santuarios. Y en ese tiempo estalló la peste de Tifo y las gentes morían por montones, por todas partes. Roque se dedicó entonces a atender a los más abandonados. A muchos logró conseguirles la curación solo con hacerles la señal de la Santa Cruz sobre su frente. A muchos ayudó a morir bien, y él mismo les hacía la sepultura, porque nadie se atrevía a acercárseles, por temor al contagio. Con todos practicaba la más exquisita caridad. Así llegó hasta Roma y en esa ciudad se dedicó a atender a los más peligrosos de los apestados. La gente decía al verlo, ahí va el santo. Un día, mientras atendía a un enfermo grave, se sintió también él contagiado de la enfermedad. Su cuerpo se llenó de manchas negras y de úlceras. Para no ser molesto a nadie, se retiró a un bosque solitario, y en el sitio donde él se refugió, ahí nació un aljibe de agua, cristalina, con la cual se refrescaba. Sucedió que un perro, de una casa importante de la ciudad, empezó cada día a tomar un pan de la mesa de su amo, e irse al bosque a llevárselo a Roque. Después de varios días de repetirse este hecho, al dueño le entró la curiosidad, y siguió los pasos del perro, hasta que encontró al pobre yaguiento en el bosque. Entonces se llevó a Roque a su casa, le curó las llagas y enfermedades. Apenas se sintió curado, dispuso el santo volver a la ciudad, pero al llegar a ella, que estaba en guerra, los militares lo confundieron con un espía y lo encarcelaron. Y así estuvo, cinco años en prisión, consolando a los demás prisioneros, y ofreciendo sus penas y humillaciones por la salvación de las almas. El 15 de agosto de 1378, fiesta de la Asunción de la Virgen Santísima, murió como un santo. Al prepararlo para echarlo al ataúd, descubrieron en su pecho una señal de la cruz, que su padre le había trazado de pequeño, y se dio cuenta de que era el hijo del que había sido gobernador de la ciudad. Toda la gente acudió a sus funerales, y desde entonces empezó a conseguir de Dios admirables milagros, y no ha dejado de conseguirlos por montones en tantos siglos. Lo pintan con un bastón y sombrero de peregrino, señalando con la mano una de sus llagas, y con su perro al lado, ofreciéndole el pan. Que San Roque bendito nos libre de todas las enfermedades, epidemias y contagios, no sólo del cuerpo, sino también del alma.